Este 12 de febrero, el alcalde y el ingeniero Cister Valera Ramírez brindará un informe de gestión a la ciudadanía mediante la Audiencia Pública Provincial de Rendición de Cuentas 2019-2020 para transparentar la gestión pública cumpliendo con la Constitución Política del Perú. Este año, la Rendición de Cuentas Públicas 2019 y 2020 será en modalidad virtual debido a la pandemia COVID-19. Se transmitirá a través del front page de la Municipalidad Provincial de Tocache, Muni TV, Canal 21, de Cable Más. Están invitados a participar de manera virtual las autoridades provinciales, distritales, a los representantes de los gremios, asociaciones, organizaciones sociales, económicas, culturales y público en general. Este viernes 12 de febrero, desde las 9 de la mañana, desde la Municipalidad Provincial de Tocache, Audiencia Pública Provincial de Rendición de Cuentas 2019 y 2020, modalidad virtual. Municipalidad Provincial de Tocache.